La segunda parte de la práctica consiste en referenciar los gráficos y las tablas que contiene nuestro documento con el fin de generar dos tipos nuevos de índices, el índice del tipo tabla y el índice del tipo gráfico. Si es que ustedes no movieron de lugar el texto de la primera página, se van a encontrar que casi al final existe la primera tabla de ejemplo. Para referenciar una tabla mediante un índice, lo primero que necesitamos hacer es etiquetarla. Para etiquetar una tabla podemos seleccionar con el cursor la tabla, dar clic derecho y dentro del clic derecho buscamos la opción etiqueta o leyenda. Si es que la misma no se encuentra en el menú contextual, siempre podemos acudir a la leyenda dentro del menú de opciones desplegables. Vamos a seleccionar la opción insertar y nos fijamos que en esta sección o en este menú si existe la opción leyenda. Si es que marcamos la opción leyenda, lo que vamos a tener es una nueva ventana que nos permite modificar las opciones de las leyendas o de las etiquetas de objetos dentro del documento. En el primer campo especificaremos cuál es el contenido de la tabla. Como ejemplo yo voy a escribir esta tabla es un ejemplo. Como segundo campo encontramos la categoría. Fíjense ustedes que si es que nos dirigimos al menú de opciones desplegables existen varias categorías sobre las que podemos trabajar. En este ejemplo únicamente utilizaremos dos, tabla e ilustración. A continuación tenemos el formato de numeración para nuestra etiqueta. Recuerden que algo muy importante es referenciar todas nuestras etiquetas con números de tal forma que sean fácilmente identificables por el índice. Siguiente, separador de numeración. Si ustedes se fijan más adelante, existe un separador de numeración en el caso de que este fuera un esquema. Al no tener un esquema, este campo se encuentra desmarcado. El siguiente ícono es el separador. Si ustedes se dan cuenta, en la previsualización del campo en la parte inferior van a ubicarse que se coloca el nombre de la categoría, la numeración, el separador que en este caso está definido como dos puntos y un espacio en blanco. Y a continuación la etiqueta o leyenda. Y luego finalmente la posición. La posición va a ser la posición del texto con referencia al objeto. Si ustedes seleccionan, fíjense que hay solo dos opciones, debajo y encima. Voy a dejarle como por defecto en abajo y luego dar clic en el botón aceptar. Si ustedes se fijan, se ha creado una nueva etiqueta en la parte inferior, la cual obedece a las propiedades que nosotros alteramos en la ventana de leyenda. Si ustedes recuerdan prácticas anteriores, recordarán que todos los objetos dentro de nuestros documentos tienen por defecto un estilo y un formato. Si ustedes regresan a la ventana lateral o al menú lateral de estilo y formato, se van a dar cuenta que existe dentro de la categoría leyenda una subcategoría tabla que tiene como formato la opción que ustedes están viendo. Recuerden que dando clic derecho y presionando la opción modificar, podrían modificar los atributos de esta etiqueta con el fin de ubicar como ustedes quieran el texto. En esta ocasión únicamente voy a modificar el tipo de letra. Es decir, le voy a poner área. Y le voy a reducir de tamaño. Voy a ubicarle en 10 puntos. Al dar clic en aplicar y aceptar, me fijo que estos atributos se han cambiado en la etiqueta de la tabla. Empezaremos a referenciar mediante una etiqueta la siguiente tabla de ejemplo. La misma que se encuentra en la página número 4. Recuerden, el procedimiento es seleccionar una celda dentro de la tabla, ir al menú de insertar, seleccionar la opción leyenda y rellenar los campos que nos piden. Voy a mantener los atributos que había puesto en la primera tabla y voy a dar clic en el botón aceptar. Fíjense en que la siguiente leyenda se ha insertado en mi tabla. Y la misma ha sido modificada mediante el estilo que seleccioné en la ventana de estilos y formatos para la opción leyenda sobre la sección de tabla. Finalmente, existe una última tabla, la misma que por este momento se encuentra en la página 5. Y voy a repetir el mismo procedimiento. Recuerden insertar. Y doy clic en aceptar. Fíjense que ahí he ingresado nuevamente una leyenda para el tipo de objeto tabla. Pero, además, en la página número 5 tenemos un gráfico de muestra que yo he insertado, el mismo que quiero también referenciar mediante un índice. Recuerden que los índices más comunes dentro de los documentos son los índices precisamente de tablas y de gráficos. Para referenciar un gráfico insertado dentro de un documento, puedo hacer clic derecho y seleccionar la opción insertar leyenda. O, a su vez, seleccionar el gráfico y ir al menú insertar y luego marcar la opción leyenda. Fíjense que cuando selecciono un gráfico, a diferencia de cuando selecciono una tabla, la categoría ha sido modificada. Los otros valores o atributos se mantienen igual para no cambiar el orden o la armonía del documento, pero sí la categoría. Esto me permitirá referenciarlos en diferentes índices. Voy a poner... Por motivos de la práctica, voy a simular que necesito otra imagen. En la página número 1 voy a utilizar mi menú lateral para insertar un objeto gráfico de la galería con el fin de referenciarlo mediante un índice. En este caso voy a utilizar este dibujo del planeta Tierra y lo voy a arrastrar presionando el botón izquierdo del mouse desde la galería hasta el documento. Fíjense que por defecto el gráfico se ha ubicado con un ajuste de página dinámico, que es el que viene por defecto en la herramienta. De ello ya hablaremos más adelante en otra práctica. Pero para que no se vea apretado con el texto, voy a seleccionar la primera opción, que es el ajuste del tipo párrafo o desactivar ajuste. Fíjense que cuando selecciono esta opción, el texto se ha ubicado en la parte de arriba y de abajo con respecto al gráfico. No lo ha hecho a los lados como teníamos en el ajuste por defecto. Voy a reducir un poco el tamaño de tal forma que el gráfico no se vea tan grande y que se vea un poco más de acorde con el gráfico. A continuación voy a referenciarlo mediante una etiqueta. Recuerden que para insertar una etiqueta en un gráfico, puedo seleccionar el gráfico, ir a la opción insertar y leyenda. Pero en este caso voy a utilizar el segundo método. Es decir, seleccionar el gráfico, presionar clic derecho y ubicar la opción insertar leyenda. Voy a poner y voy a dar clic en aceptar. Fíjense que en este momento el número debía haber cambiado con respecto a la referencia del gráfico de la página 4. Ya que la numeración es automática. Antes, en el primer ejemplo, nos dimos cuenta que la ilustración tenía una numeración que iniciaba en 1. Pero al haber nosotros insertado un gráfico antes del gráfico en la página 5, este debe modificarse. Y me fijo que sí se ha modificado con respecto al gráfico anterior. Además, y para mantener la armonía y unidad del documento, puedo modificar el tipo de letra y el tamaño de la etiqueta de mi gráfico tal como lo había hecho con las leyendas de las tablas. Fíjense que para eso puedo seleccionar únicamente la etiqueta, ir a la opción leyenda dentro de la barra de estilos y formatos, dar clic derecho y presionar modificar. Esto me permitirá modificar el tipo de letra. Recuerden que había colocado Arial antes y reducir el tamaño a 10 puntos tal como lo había hecho con las etiquetas de las tablas. Doy clic en aplicar y en aceptar. Y fíjense que se ha modificado tal y como lo hice con las etiquetas de las tablas.